Airship Agutska Polusa 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 Airship Agutska Poluska Polusa Con mi hermana hablaba cuando está ella Pero mi hermana falleció Los hijos de ellos tampoco aprendieron ninguno en español Claro, en Ñagándido No aprendieron ninguno mis sobrinos Y no tienes con quien hablarte No, no, no tengo con quien Así pues Antes había muchos yaganes pues Mi papá, mi mamá yagán Así que ellos cuando Cuando yo nací Ellos siempre hablaban yagán Y así iba creciendo yo De guaguita Y ahí aprendí en yagán Todo el tiempo Y aprendí a hablar en español Cuando tenía más o menos nueve años Con una amiga Y ella me hablaba y conversaba conmigo Y ahí aprendí en español Y antes no, cuando era chiquita no, yo no sabía A mi hija igual El otro día estuvo ya Está entusiasmada y vale ya Para aprender También estuvo escribiendo acá Así que puede ser que aprenda No sé qué No sé No sé No sé No sé